En segunda secundaria tenemos operadores matemáticos, para los cuales sabemos que analizamos en el primer caso el operador es recibido unas llavecitas, P sobre P y Q, entonces aquí la que vale 4 y la que vale 7 y lo hallamos rápidamente 4 operado con 7, 4 y la que vale 7 más la que vale 4 7 al parado 49, y 49 por 4 sería 26, 16, 17, 18, 19, 196 más 4 sería 200, la respuesta en este caso es 200 Fácil y sencillo, ya lo hemos trabajado varias veces, en grados anteriores también se ha trabajado bastante bien En el siguiente ejercicio nos dan operador de P y activar las 4 P más 5 y nos piden hallar Primero vamos a hallar el que está dentro, bien, de 2 Vamos a ver, en este caso la P vale 2 4 por 2 más 5, 4 por 2 más 5, 4 por 2 es 8 Y 8 más 5 es 3, entonces esto de acá va a quedar así Lo que hemos hallado es de 2 que han salido 13, vamos a ponerle 13 Y con un solo, casi vieron que lo vamos a hallar ahora Ahora si la P vale 13, sería 4 por 13 4 por 13 son 52 más 5, 57 Fácil y sencillo, respuesta 57 en el ejercicio número 2 Sobre esto le vamos a dejar algunos ejercicios para que practiquen Así que por favor, hacer las cosas de la mejor manera posible para que puedan tener una buena evaluación final Gracias por ver el video